Tu Espíritu me sostendrá a mí Jesús te doy gracias por tomarme de la mano Por sentirte a mi lado cuando más te necesito Tu Espíritu me sostendrá Tu Espíritu me sostendrá a mí Caminando por la senda de la vida Muchas veces es probada mi fe Es entonces cuando pienso en tus palabras Me dan fuerzas y te alabo Lo que siento al entrar en tu presencia Nada puede igualarlo Es allí donde encuentro la virtud Y el poder que me renueva Tu Espíritu me sostendrá Tu Espíritu me sostendrá a mí Tu Espíritu me sostendrá a mí